Buenas tardes, así es, ni los monumentos se salvan de la inseguridad en Barranca Bermeja, así lo asegura un ciudadano, un residente de la avenida 52, quien asegura que habitantes de calle desvalijan estos monumentos, estas estatuas ubicadas en esta vía principal, allí se encontraba el monumento de un venado y en horas de la noche fue arrancado por esas personas, escuchemos lo que nos dijo uno de ellos. Esta mañana nosotros nos levantamos y observamos que la estatua, la estatua que se ve acá, que es como un venado, ya no estaba la estructura, no sé si han venido por momentos llevándose de a pedazos, pero ya hoy sí definitivamente amanecimos y ya la estatua no estaba. En este sector antes no había tantos habitantes de calle, no sé, ahora hay muchos habitantes de calle, entonces se ha venido presentando una problemática difícil, porque hemos sufrido muchos robos, se han robado las consolas, el cableado de los aires acondicionados, han habido hurtos con armas, entonces en realidad la seguridad está un poco complicada. Hoy el llamado fue en especial a las diferentes autoridades y las entidades correspondientes, por los diferentes hurtos que se han registrado en los últimos meses, esperan que se refuerce esta seguridad, el pie de fuerza aquí en el distrito de Barranca Bermeja, exactamente en la avenida 52, y que estos monumentos emblemáticos en el distrito puedan ser cuidados y protegidos por las entidades y la misma comunidad. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Relácea Noticias. Gracias.